Hola amigos, antes de irme al gimnasio les quiero platicar un poquito de lo que yo considero fue lo que ocurrió con Fabián Maidana. Y eso es muy importante porque en todas estas pláticas que he estado dando siempre hablo del boxeador independiente. Y ese es un caso perfecto de cómo muchos boxeadores tienen hambre de ser ese boxeador despierto, ese boxeador independiente. Pero por costumbre, por mentalidades simplemente no se logra ese objetivo. Y en esta situación con Fabián Maidana y Manny Robles y mi persona pienso que está ocurriendo algo similar a lo que constantemente ocurre en el boxeo y lo que parece va a ser el verdadero futuro de un boxeador. Voy a comenzar por decir que esto no es culpa de nadie y a la vez es culpa de todos. La razón que no es culpa de nadie es porque la evolución es inevitable. Todo va a evolucionar quieras o no. En este caso la mentalidad del boxeador y el boxeo en sí va a evolucionar tarde o temprano. Así que eso no es culpa de nadie. Donde la culpa cabe, y voy a hablar de mi persona primero, es el hecho que cuando Maidana me contactó, me emocioné del hecho de que yo lo traté ya como un boxeador despierto. Le di toda la tarea a él. Le dije, ok, mijo, ¿quieres trabajar conmigo? Habla con tu equipo, habla con Manny, como dueño de tu vida, dueño de tu empresa, como boxeador independiente, lo que tienes que hacer es hablar con ellos, decirles, así está la cosa, y así quiero trabajar ahora. Punto. Tú eres patrón. Pero el error fue ese. Entonces mi error hacia él, hacia Maidana, fue el hecho que le di la batuta, lo dejé como boxeador independiente, que se encargara de su vida, de su carrera, que hablar con Manny. Pero no, no está listo, porque no es un boxeador independiente. Y hubo, hubo algo ahí que, pues no, no habló con Manny, ni nada de eso, y Manny se sacó de onda, ¿qué está pasando? Ese fue el error número uno, creer que él ya estaba listo. Por lo tanto, mi error a la vez también fue no hablar con Manny directo, decirle, hey, Manny, entender de que Maidana no está listo para ser independiente y tomar esa responsabilidad. Y, pues mi error fue no ir con Manny directo, seguir los, los protocolos del boxeo, y decirle, hey, Mamanny, eso está ocurriendo, bla, 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 bla. Entonces aquí, como dije, la evolución es inevitable, por eso no es culpa de nadie, pero a la vez fue mi culpa por creer que Maidana ya es un boxeador independiente, dejarle toda la responsabilidad a él, y por ende me brinqué yo los protocolos y las formalidades del boxeo, de ir a hablar directamente con Manny Robles y explicarle cómo está la razón. También de Maidana, por no tener esa mentalidad, y no estar listo aún para ser boxeador independiente y depender de lo que diga Manny o no. Y tres, también es un error de Manny, ya que aquí todos deberíamos estar a favor del progreso, la felicidad del boxeador, nuestras propias beneficios, y si el boxeador tiene hambre de algo distinto, deberíamos apoyarlo para que él sienta contento en este deporte. Pero bueno, ya pasó todo eso, ahorita me voy a ir directo al gimnasio para hablar con Manny Robles, disculparme por mi indiscreción, y si hay algún boxeador que ya está listo para despertar, para ver nuevas teorías en el boxeo, filosofías basadas en matemáticas, en la física, geometría, y todas esas cosas, ya saben, puedo ir a hablar con sus entrenadores y managers, yo, pero quizás el primer paso para realmente ser un boxeador independiente es armarte de huevos y decir, yo soy arquitecto, dueño y patrón de mi vida, y tener eso firme, y de ahí tú mismo ir a hablar con tu entrenador y con tu manager y decirle, hey, esto, lo otro, hoy quiero que ya me empiece a entrenar el gome, así que por favor amigos, compartan estas publicaciones, compartan mi página, recuerden que todo esto lo estoy haciendo para que los boxeadores sean más felices y la gente en general, pero el mundo del boxeo es un sistema que abusa mucho de los peleadores, por eso sigo hablando de que hay que despertar, hay que independizarse y para eso se ocupa más que nada conocimiento, por lo tanto síganme, compartan, comenten, etiqueten, todas esas cosas y voy a seguir haciendo esto hasta que forever. yeah, hey,